Bueno, pues buenos días. Hoy creo que tenemos una visita especial, una visita de profesionales, profesionales de la información y que como tales profesionales de la información, también de la difusión. Y hemos querido que de alguna forma conozcan no solamente las edades del hombre, que saben que es nuestro icono cultural, no solamente la ciudad de Toro, sino que puedan pasar un rato en Zamora y ojalá eso les queden ganas de venir pues otra vez por aquí o al resto de Castilla y León. Creo que es, como digo, una obligación que tenemos. Nosotros queremos difundir lo que para nosotros es ese icono tan llamativo, tan significativo, tan representante de lo que es el turismo cultural. Castilla y León tiene un potencial turístico muy importante, tiene un potencial relacionado con el interior, relacionado con el medio ambiente, relacionado con el turismo idiomático y relacionado con la cultura. Por eso el que personas, como les digo, que se dedican a ese mundo, a ese mundo de difundir, de enseñar, para nosotros es una satisfacción que hayan querido venir. Y además también demuestran que se puede hacer muy fácilmente. Afortunadamente ha coincidido con la llegada de la alta velocidad y Madrid y Zamora están muy cerquita. Esto que sirva de estímulo, como digo, para que durante toda esta temporada, y que estén abiertas las edades, sirva para que nos conozcan. Normalmente el turista que viene a Zamora siempre se lleva buen recuerdo. Es un turista que vuelve. Bueno, pues cuando son profesionales, como digo, que lo integran además en sus propios mensajes, es mucho más. Y vamos a pasar, pues el día, en la medida que podamos compatibilizar con nuestras obligaciones, estaremos con ellos. Por supuesto está el secretario del comisario de la exposición, que es quien se la va a explicar con todo detalle. Como han visto, pues está el teniente alcalde de Zamora, está el alcalde de Toro, la propia consejera, todos el equipo, para que, como digo, se lleven una idea que además creo que afortunadamente está yendo bien. Las datos que nos están dando las edades del hombre en este momento en Toro son de unas mil visitas diarias. Eso creo que está demostrando que las edades siempre venden, es verdad que es un buen producto, pero también cuando son en una ciudad que tiene un atractivo añadido, pues son mucho más. Y creo que tenemos que aprovecharlo. Sabemos que es un tiempo limitado, pero esto nos tiene que servir para que se nos conozca y que el año que viene y los siguientes vengan solamente porque les gusta ya nuestra tierra. No sé si sabe ya si los viajes combinados entre el AVEI es puntual para hoy o funciona ya de forma habitual. Creo que están en ello, pero creo que todavía no están. Es decir, ¿ya empezaron? Sí, bueno. Pues entonces... Ah, ¿ese hoy el primero? Bueno, ya. Vale, pues entonces... ¿La campaña del tren de edades del hombre en qué consiste? ¿Cómo va a ser? ¿Los fines de semana? ¿Solo? ¿Todos? A ver, que yo ahí me he pierdo un poquito. La campaña... Exactamente, que nos sabe mejor la consejera. Sí, en base a la colaboración público-privada, que es uno de los aspectos fundamentales que queremos llevar a cabo en esta edición de las edades. Tenemos un convenio desde la Junta de Castilla y León con Renfe para el tren, como bien ha dicho la vicepresidenta, es uno de nuestros grandes aliados, la alta velocidad. Y desde la Junta hemos querido completarlo a través de un acuerdo con Renfe y también con una empresa de autobuses que va a ser la encargada de llevar a los viajeros que lleguen desde Madrid o desde Galicia, que son dos principales mercados emisores de turistas y de visitantes de las edades, desde la propia estación de tren de Zamora hasta Toro, buscando esa combinación de horarios con la exposición de las edades. ¿Y comienza hoy? ¿Hoy es la primera vez que ha llegado? No, ya ha llegado en días anteriores, pero hoy comienzan a intensificarse las frecuencias, sí. ¿Cuántas rotulaciones? Pues hay cinco frecuencias durante la semana y entre dos y tres los fines de semana, tanto de ida como de vuelta. ¿Cuántos profesionales vienen a la visita? Pues que son unos 30 profesionales, sí. Y ha habido algunas personas que ustedes conocen perfectamente, profesionales del periodismo, que ejercen de embajadores de Zamora y de embajadores de Castilla y León, que hoy no han podido venir, eso no quiere decir que en otro momento no puedan hacerlo. Creo que, desgraciadamente, en un momento determinado fueron muchos los que se fueron de nuestra ciudad, pero muchos los que siguen manteniendo esa vinculación. Y a todos los que hoy no hayan podido, pues intentaremos en la medida de lo posible, pues como reconocimiento a esa embajada permanente que tienen en Madrid, puedan venir otro día a conocer lo mismo que van a conocer los que han podido hoy. Rosa, una pregunta sobre empleo, perdona, por dos temas. Nissan Ávila, la reunión de ayer, que parece que están acercando posturas, y sobre el AUKI, que hoy tenemos a una consejera allí intentando defender la posibilidad de los trabajadores. Sí, vamos a ver, el tema de Nissan es un tema hoy por hoy muy complejo. Es cierto que parece que van acercando posturas y esperamos que puedan llegar a ello, pero hay una serie de problemas que no solamente son conflictividad laboral, sino problemas de rentabilidad de la propia empresa que nos tiene profundamente preocupados. La AUKI, creo que dentro de lo que se ha luchado en estos meses, se ha conseguido muchas cosas. Quizá no la ideal, porque la ideal era que no se cerrara, pero sí que se ha avanzado. Y la consejera tiene muy claro que hasta el último momento, al igual que fue Herrera en su momento, ella va a ir a Bruselas, como fue a París a hablar con los directivos de la multinacional, porque tenemos que intentar, lo que saben, o que no se cierre, cosa que cada vez parece más complejo, que lo coja otra empresa similar, y desde luego que de alguna forma esos trabajadores tengan, o en otras partes de la misma empresa, o en otros sectores similares. Y desde luego, como tenemos un margen hasta octubre, todas las medidas que se pidan, en particular esta, la han pedido los sindicatos, que fuera la consejera quien les acompañara, y ayer mismo me confirmó que va, porque creo que tenemos... Mire, cuando una empresa tiene problemas de viabilidad y no se puede hacer nada, pues lo lamentamos, pero cuando creemos que no es un problema de viabilidad, porque la UCI la tiene, porque la UCI podía haber sido o seguido como estaba, tenemos que intentar poner todas nuestras actuaciones. Es cierto que son consecuencias desgraciadas de multinacionales que toman sus decisiones muy lejos del centro de trabajo, pero nosotros tenemos que intentar que hasta el final pueda ser. Gracias. 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 Gracias.